Le hacen el feo a Ninel Conde en Televisa por traicionera. Y te voy a contar todos los detalles aquí, en Famosos al Día. Hace unos días se confirmó que Ninel Conde vendió la exclusiva de su boda, y escuchen esto, la transmisión de su boda se la vendió a Telemundo. Y este hecho ha provocado entonces la molestia de todos los altos mandos de Televisa que han decidido entonces mostrar esa molestia. De acuerdo con el periodista de espectáculos Alex Caffey, pues la televisora de San Ángel ha tomado algunas medidas, ha hecho algunos ajustes allí, para hacerle sentir entonces al bombón que esta noticia no les fue en absoluto grata, que no les gustó para nada. Por ello, habrían incluso excluido a Ninel de la lista de famosos que iba a participar entonces en las tradicionales mañanitas de la Virgen de Guadalupe. La excluyeron por completo y le argumentaron además que el elenco ya estaba completo. Los achichincles, dice entonces Alex Caffey del bombón, contactaron a Televisa, a quien en Televisa está organizando las mañanitas de la Virgen de Guadalupe, para ofrecérsela. Pues la cantante entonces quería participar en la romanza, pero Sass Culebra, decía entonces Alex, la televisora no tuvo ningún tipo de interés en este ofrecimiento. Ya tenemos el elenco completo. Así fue como recibieron la respuesta entonces, y lo explicaba el periodista Alex Caffey, que de acuerdo entonces a la información que se está manejando, pues la cantante habría recibido nada más y nada menos que cien mil dólares, cien mil dólares por parte de Telemundo, para hacerle todos los derechos entonces de lo que sería su enlace nupcial, por lo que la esposa entonces del empresario colombiano, se iba a secar casi que las lagrimitas con estos billetes de dólares, por supuesto por el desaire que le ha hecho Televisa. Desde que Ninel Conde, ustedes saben, se unió en matrimonio simbólico con Larry Ramos, las cosas han estado allí, pues de polémica en polémica. Ha sido mucho lo que se ha querido saber al respecto, en especial incluso porque, a pesar de toda la controversia que ha rodeado a esta pareja, que envolvió desde el noviazgo hasta el compromiso, y bueno, por supuesto después del matrimonio, los tórtolos han tenido que sortear un par de inconvenientes, incluso el mismo día que querían dar el sí acepto. Sin embargo, al final ocurrió el matrimonio, de hecho también pudimos saber que este evento ha sido incluso uno de los más comentados en el año 2020, y hasta el momento los pocos detalles que se han dado a conocer con relación al matrimonio de Ninel fueron unas fotografías que se dieron a través de ciertas publicaciones, que la intérprete, a pesar de todo, vendió en exclusiva para la revista People en Español. Eso es lo que se ha dado así como a mostrarse sobre el matrimonio que ha sido tan polémico. Sin embargo, pues ante la evidente curiosidad que ha existido por conocer a fondo todos esos pormenores del matrimonio de Ninel Conde, ella aumentó esas expectativas de aquellas personas que querían enterarse de todos los detalles y había anunciado incluso que la ceremonia iba a ser transmitida vía streaming y que esto no iba a ser gratis, no señor, iba a tener un costo de 132 pesos mexicanos por entrada. Si querías ver, tenías que pagar. Al principio esta idea fue pautada para el 14 de noviembre, pero no se hizo nada. Después esto se reprogramó. Se reprogramó una semana después y llegó el final del día y nunca sucedió esa transmisión de streaming. La respuesta de esa cancelación o de quizás hacerse los que no existía esa propuesta desde un principio fue porque, según señaló incluso el programa Chisme No Like, Telemundo le había pagado ya esos 100 mil dólares a Ninel Conde y a Larry Ramos por la boda. Entonces ellos no podían estarla mostrando por allí porque ya tenían el dinerito en mano. Por otra parte, también es conveniente mencionarles que se reveló que el dígito este que había firmado Ninel Conde a cambio de lo que serían los derechos de las imágenes de su boda no solamente se limita a esta que ya sucedió, o sea, a este ritual simbólico que ya se dio, sino que también esto aplica para el casamiento que está planeado para el año 2021 en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, así como incluso otros pormenores relacionados a esta mediática pareja. Pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre este pase de cuentas que le están haciendo a Ninel Conde desde Televisa. Déjenme sus detalles y recuerden que si nos están viendo a través de Facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de YouTube no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y también compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí, en Famosos al Día.